Disculpe muchachos, yo vengo de parte de doña Gloria, la dueña de la tienda de la esquina. ¿Usted es Juan Diego? ¡Sí! Mire, ella le manda a decir que cuándo le va a pagar los 40 mil pesos que le debe. Dice que de unas cosas que usted comía allá. ¿40 mil pesos? Sí, que ella le fío a usted unas... ¡Eh! ¡Yo sé, yo sé cuánto le debo! Y yo sé que me comí las cosas allá. Igual no me comí ninguno los 40 mil pesos. Era un salchichón, tres limones, un pan y una Coca-Cola. Así que no vengan acá, huevón, y amén a mí y díganle que yo no tengo plata. ¡Doña Gloria! Acá dice él que no tiene plata y que le paga cuando le dé la hijueputa gana. Yo dije eso. Este hijueputa sí es muy chismoso, hermano. Ya no me van a dejar volver a entrar allá, este hijueputa pájaro. ¡Chismoso! ¿Qué pasó? Cuando me escuchaste a mí a decir que no le iba a pagar, yo le dije que no tenía era plata, huevón. No tengo plata para pagarle. ¿O qué hago? ¿Qué hago plata o qué? ¡Le jáis es el lambón! ¡Ya!